Tu tercer bate de los balazanes de Gran Marraico, una temporada muy larga, has estado bien todo el tiempo. Ya en este punto, ¿cómo te sientes? La expectativa buscando el triunfo ya con tus balazanes de Gran Marraico. Bueno, este sí, este, bueno, saludo a la afición de Gran Mencia, a la afición del país que sigue el beigol. Bueno, ha sido una temporada bien larga, este, sacrificio, este, mucha preparación. Este, bueno, en estos momentos me siento muy bien físicamente, gracias a Dios, trabajando con, este, con la mentalidad positiva siempre. Este, y no, que esperen, que esperen, la afición de Gran Mencia, que esperen lo mejor de nosotros, que nosotros hoy vamos a coronarnos con Dios primero. Ante un pitcher que a Manuel Virgen Tensa de tanta experiencia, algún trabajo diferenciado, es decir, para tratar de buscar el mejor resultado ante un pitcher de esta calidad. Creo que sí, que hay que tener mucha paciencia, ahora mismo en el beisbol, este, la paciencia vale mucho, creo que el desespero no, no lleva nada bueno. Bueno, tener mucha paciencia en el home, para así ayudar al equipo en lo que, en lo que, en lo que se pueda. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad. A Raico Santos, le vemos la señal a Rodolfo Vivian.